¡Alguien viene! Hola, señor cartero. ¿Esos huevos son para mí? ¡Miren su rostro! ¡Es asqueroso! ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Beth! ¡No! ¡No! ¡Tiene varicela! ¡Y si lo tocas, también te contabas! ¡Dobleré detrás de ti! ¡Atrás, niño viruela! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oigan, miren! ¡Ah, demonios! ¡Una cuarentena! Yo he visto esto antes. ¿Dónde? ¡Ahí! Todos estos detreros dicen cuarentena. Debe ser una epidemia. ¿Ya se dieron cuenta, muchachos? Creo que somos los únicos sanos. Sí, eso parece, Eddy. ¿Y qué? ¡Aún podemos hacer algo! ¡Vamos, muchachos! ¡Hagamos algo! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué?